¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este su canal, yo soy Kay para los que no me conocen y gracias de verdad por darle play a este video. Traigo para ti el día de hoy dos looks muy patrios pero muy 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 fashion. Vamos a comenzar aplicando primer de rostro, el que yo estoy utilizando es el primer de e.l.f., el primer transparente. En los párpados vamos a poner base para sombras, yo estoy utilizando la base de City Color, lo poco que queda de ella porque ya está a punto de morir. Y la vamos a difuminar con los dedos o con una brocha. Ahora vamos a colocar un poco de sombra color verde en la parte interna del ojo, justo como lo estás viendo en el video. Un verde oscuro, como el del verde de la bandera de México, o lo más parecido que lo puedes encontrar. Ahora vamos a colocar en el centro de tu párpado una sombra color blanco, de preferencia que tenga un poquitito de brillo para que este sea el toque de color en nuestros ojos. Vas a difuminar la unión entre el color verde y el color blanco, pero así como que casi nada, algo muy 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 sutil. En el exterior del párpado vamos a colocar sombra de color rojo, como si estuviéramos dibujando un triángulo invertido. Fíjate muy bien como lo estoy haciendo en el video. Y de nuevo, pero ahora con el pincel blanco, vamos a difuminar la unión entre estos dos colores. Toma otro pincel para difuminar y vamos a difuminar, valga la redundancia, la cuenca del ojo, sin irnos tan arriba, pero tampoco distorsionando tanto los colores. La cosa es hacer un trazo más uniforme. Ahora para intensificar la mirada un poquito más, vas a tomar sombra color café oscuro y la vas a colocar en la cuenca de tu ojo y después vas a difuminar. Ahora vamos a colocar sombra dorada en el hueso de la ceja, esto es para darle más luminosidad. Vamos a hacer un delineado muy muy simple en el párpado superior y vamos a delinear de color negro la línea de agua. Ahora con el permiso de todas ustedes me voy a hacer la ceja. Aplicamos el pestaño loco y el rímel, delineamos, aplicamos lápiz labial color rojo y listo. Así es como nos queda el primer maquillaje. Para este look vamos a comenzar aplicando sombra color dorada en todo el párpado móvil. Ahora vamos a marcar la cuenca con sombra color café y lo vamos a difuminar sin subirnos demasiado. Sobre el mismo trazo vamos a hacer una línea color verde, después debajo de la línea color verde una línea color blanca y debajo de esta una línea color roja casi pegado a la línea de las pestañas. Y lo vamos a difuminar súper poquito. Después de esto vamos a hacer magia, nos vamos a poner pestañas, vamos a delinear y vamos a hacer las cejas. Y así es como queda este segundo maquillaje. La verdad este está súper súper sencillo, cualquier persona lo puede hacer y también se ve muy 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 bonito. Esta es mi propuesta de maquillaje para estas fiestas patrias. De verdad espero que te hayan gustado demasiado, a mí me encantaron. Comparte este video con todas tus amigas, suscríbete si no lo has hecho y sin más por el momento nos vemos en el próximo video y que viva México. Quiero mandar un saludo muy 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 especial a mi cuñada Judith que me está mirando desde Chile. Mi amor aquí está tu saludo, muchas gracias por tu apoyo de verdad y te mando un besote, te amo mucho y pórtate bien y échale ganas a la escuela. Gracias. Gracias. Gracias.